Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecita a los que os persiguen, haced bien a los que os maltratan y os aborrecen. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.